hola amigos bienvenidos a maris y explore he estado disfrutando de la danza y de las acrobacias de unos chavales extraordinarios y quiero compartirlo con vosotros acompañadme en esta aventura vamos para allá amigos ahora sí estamos listos, estamos preparados ¿Los chicos ya calentaron? ¿Están calienticos? Ok, vamos a comenzar Ya va, que pasa que el DJ es nuevo Ok, Madrid, vamos a comenzar Pero a la cuenta de tres quiero que me regalen Gritos, silbidos y muchos aplausos Ok, a ver Una fuerte bulla para comenzar, Madrid A ver, a ver Ponen esa energía A ver si hay buena energía para ver buen show Así que regálenme una fuerte bulla A ver, que se escuchen Ok, Madrid, te voy a presentar rápidamente A mis compañeros para que los conozcan Y sepas de dónde vienen Ok, cuando salgan a bailar Recibelo como tu artista favorito El primero viene directamente Desde Cuba Este chico se llama Turco Y lo conocemos como El Pequeño Salsero Recibelo con fuertes aplausos Ok, ok Ok, Madrid recibe con fuertes aplausos Directamente desde México Al guarito del grupo Ahí está Titi Titi Quillona A ver, que nos salga palmas Para Titi Ahí está, ahí está Wow, ¿cómo lo hace? A ver, Madrid fuerte A ver, que nos salga palmas Excelente Excelente Ok, el siguiente viene directamente Desde París, Francia Este chico Se llama Alvin Chicas Grite cuando yo les indique Ok Ok Este chico se llama Alvin Y lo conocemos cariñosamente Como La Torre Infiel A ver, recibelo Así con fuertes aplausos Excelente Ahí está la barra Ahí está Se la puso fuerte Un aplauso para Alvin La Torre Infiel Ok, Madrid Presta atención Y es el chico más fuerte Del grupo Sí Es el más fuerte Este chico ha peleado Con Mike Tyson Con De La Hoya Con Rocky Balboa Ahí está Wow, que fuerte Wow Ahí está Ya va Se va a presentar Para todos ustedes Hola, mucho gusto Mi nombre es Alejandro Me gusta que estés guapo Gracias A ver, a ver Recibelo con fuerte Esta plaza Alejandro Equilibrio De 7 kilos En su brazo A ver, a ver Fuertes los aplausos Para Alejandro Que ha bebido mucho Uno Y Ok Continuamos Madrid Yo soy su presentador Me llamo H Vengo desde Venezuela Y quiero también Que me reciban Con fuertes aplausos A ver Que se escuche Ok Suelta la DJ Ok a la de 10 y a la de 3. Gracias por ver el video. 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 ¡Wow! No, 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 a ver, es broma. A ver, Madrid, saca el teléfono, graba este momento. Ponles el casco. Pegadita hombro con hombro. No, 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 no. Ok, chicas, van a ayudaros o buscamos a otra. Vamos, todas aquí, posiciona aquí, porque si no vamos a pasar toda la noche aquí. Como en el baño, no hombre, como en la disco, venga, no te hagan las que no saben. Aquí, aquí, venga, así, así. Esta quiere vivir. Ok, pegadita, que mi amigo tampoco es un canguro, eh. ¡Pegadita! 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 Con el casco, ahora sí. ¿Cómo te llegarás? ¿Quién pregunta a ellos? ¡También me ha riscado! ¡Ok, Madrid, graba este momento y nos etiquetas en nuestras redes sociales! Amigos, y aquí concluimos el vídeo. Espero que os haya gustado el espectáculo de estos chavales. Gracias por acompañarme. Nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta pronto, amigos!